Ricardo Faretti recientemente cumplió 26 años como entrenador y seguirá en Tigres hasta el 2020, de cumplirlos, alcanzará los 10 años ininterrumpidos como técnico del cuadro universitario, pero también resalta que en estos siete años ya ha visto desfilar 72 colegas en la Liga MX. Tuca ha recibido la confianza de su directiva encabezada por el presidente del club, Alejandro Rodríguez y el delegado deportivo, Miguel Ángel Garza, quienes apostaron por él para tener un proyecto largo que ha tenido sus momentos buenos y malos. El bigotón terminó con la sequía de 29 años sin título de los felinos en el Apertura 2011, y también alzó la Copa en el AP 2015 y 2016, pero sigue teniendo pendiente un campeonato internacional, pues perdió la final de la Copa Libertadores 2015, así como los títulos de la Conca Champions en sus temporadas 2015 a 16 y 2016 a 17. En años dirigidos a un mismo club desde la apertura 2010, no hay otro entrenador que se le acerque, el que le sigue es José Guadalupe Cruz y Víctor Manuel Bucetich, aunque en el caso del Rey Midas, comenzó a dirigir a Rayados en el 2009 y fue cesado en el 2013, curiosamente lo sustituyó el profe Cruz, quien estuvo del 2010 al año ya mencionado en el que se mudó a Monterrey. Los que siguen son Gustavo Matosas, Matías Almeida y Antonio Mohamed, el primero, dirigió a León de la Apertura 2012 al 2014 antes de salir al América, y en el caso de los estrategas de Chivas y La Pandilla, ambos. Están en sus clubes desde el 2015 y siguen sumando partidos. Faretti sin duda es uno de esos casos raros en que las directivas son pacientes con él y no lo corren a la primera mala racha que ha tenido en algunos de sus equipos, puesto que en 26 años como director técnico. Nunca ha sido cesado y podría seguir así otros tres años más, a menos de que cambien las cosas en Tigres. Los 72 entrenadores son. Hugo Sánchez, Ricardo Lavoulpi, Manuel Lapuente, Rubén Omar Romano, Carlos Reynoso, José Luis Trejo, César Farías, Jorge Almirón, Antonio Mohamed, Guillermo Vázquez, Ignacio Ambriz, José Luis Real, Carlos Barra, Alfonso Sosa, Tomás Boy, Sergio Bueno, Víctor Manuel Bucetich, Sergio Lugo, Cristóbal Ortega, Antonio Torres Servín, Carlos de los Cobos, Enrique Meza, Omar Asad, John Vantechip, Saturnino Cardozo. Miguel Herrera, Benjamín Galindo, Daniel Guzmán, Fernando Tena, Gustavo Matosas, Alfredo Tena, José Guadalupe Cruz, José Manuel de la Torre, Fernando Quirarte, Eduardo de la Torre, Mario Carrillo, Roberto Hernández, Juan Carlos Osorio, Pablo Marini, Juan Antonio Pizzi, Ángel Comizzo, Guillermo Ribarola, Gabriel Caballero, Carlos Bustos, Diego Alonso, Diego Copca, Gustavo Costas, Juan Carlos Chávez, Carlos Istia, Sergio Egea, Raúl Chabrande, Wilson Graniolati, José Luis Mata, Pedro Caixina, Héctor Hugo Eugui, Daniel Bartolotta, Joaquín del Olmo, Efraín Flores, Juan Carlos Ortega, Antonio Luna, José Luis Sánchez Solá, Eduardo Coudet, Peiko Wallestaran, Luis Zubeldía, Ricardo Baliño, Rafael García. Rafa Puente, Matías Almeida, Paco Gémez, Jaime Lozano, Javier Torrente, y Gustavo Díaz.